digamos que quiero hacer una composición con muchos más colores en este caso estoy cogiendo todos estos tipos de verde y quiero pues mostrarte como se pueden combinar y unir en un bonito diseño nuevamente voy a hacer un círculo que es simplemente una figura fácil de realizar como para que puedas ver como los mezclo estoy escogiendo que este verde pues va a ser mi color de base y voy a empezar a hacer pequeñas áreas con otros colores para que veas como al final pues logran nimetizarse y formar zonas que tú misma puedes ir mezclando para obtener según que tonalidades que quieras entonces mira que nuevamente regreso a lo que era mi color de base y las voy nimetizando simplemente por ir pintando encima y perdiendo lo que era el color en sí que había puesto ¿no? por áreas por ejemplo voy a aprovechar esta área de aquí y le voy a poner un poquito de amarillo para que veas que también da luces con amarillo funcionan perfectamente ¿sí? y entonces de esta forma las uno y ves que los colores se nimetizan perfectamente se mezclan en el papel y así podemos lograr pues las combinaciones de que robamos estas combinaciones nos van a permitir en el caso por ejemplo de los verdes si pintas flores o plantas pues crear tus luces, sombras, dar volúmenes a los distintos diseños florales que quieras me gustaría enseñarte otras posibilidades que tienes cuando tienes una buena caja de ceras en mi caso yo tengo una de 36 colores hay más grandes pero ya con esto me viene bien si vemos por ejemplo tenemos una gran cantidad de colores rojos podemos ir haciendo combinaciones entre ellos pero también podemos ir mezclando para lograr rojos más claros o más color fuego por ejemplo dar una base de rojo un color claro en una luz que sería con naranja y por ejemplo poner o bien este rojo oscuro o este de aquí para dar las sombras ¿sí? en el caso de querer trabajar con naranjas podríamos por ejemplo dar una base de naranja dar una sombra con un rojo el más claro que tengamos y dar una luz que podría ser con un naranja un naranja claro o un amarillo de cadmio o hacerlo por ejemplo con un amarillo de esta forma también puedes lograr un naranja dando pues volúmenes con los colores tanto oscuro como claro podrías hacerlo también de esta forma te quedaría el color naranja más naranja también podrías a lo mejor utilizar en este caso mira tengo estos que son unos naranjas uno más intenso y uno más suave mezclados con blanco ¿sí? entonces podríamos por ejemplo hacer un juego así o podríamos pues hacerlo de esta forma ¿sí? lograríamos diferentes combinaciones en el caso de querer jugar con amarillos mira tenemos aquí un amarillo un intenso uno más claro y uno casi tirando para blanco con esto lógicamente haríamos una gama de amarillos bastante clara pero podríamos enriquecerla por ejemplo cogiendo este amarillo de base dando a lo mejor unas sombras con este amarillo medio naranja ¿sí? y a lo mejor dando luces con este o dando luces con este siempre dependiendo de la combinación que hagas vas a ver que los colores te van a salir distintos en el caso de querer trabajar con azules mira que tengo una gama también bastante amplia voy desde un azul petróleo ¿sí? hacia un azul eléctrico normal un cian celestes y llego al blanco entonces de acuerdo al tipo de azul que yo quiera obtener si los quiero más azul noche puedo hacer una combinación con estos o tomando por ejemplo estos tres o si quiero hacer algo más encendido tipo un cielo pues me puedo ir hacia estos recuerda que con que tengas tres colores uno para dar la base uno para hacer la luz y otro para hacer la sombra ya puedes lograr volúmenes y un muy colorido trabajo espero que esta técnica de ceras te haya gustado y nos vemos muy pronto en Pintura Fácil para Ti y nos vemos en Pintura Fácil para Ti